Aplausos Bueno, vamos con otro tema que nos van a cantar todos los enemigos Basureándolo para ver si les gusta ¡Vamos con otro tema que nos van a cantar! ¡Vamos con otro tema que nos van a cantar! ¡Vamos con otro tema que nos van a cantar! ¡Vamos con otro tema que nos van a cantar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!